primero baño maría qué ventaja tengo que es un proceso a baja temperatura entonces me da seguridad que el producto final no se nos queme si qué desventaja tengo en este tipo de proceso es que al ser un proceso a baja temperatura va a ser lento si entonces me va a llevar mucho más tiempo y otra de las desventajas es el agua que hay que tener sumo cuidado de que nada de agua ingrese al chocolate si vamos con microondas en este caso es un proceso mucho más rápido me da mucho poder de producción pero tengo que estar sumamente pendiente en el tiempo no excedernos en el tiempo para que el producto final no se nos queme y no se nos deteriora